... Toca la base del curulado Esta, esta Aquí estoy replicando La hembra Estoy apagando ¿Cómo va, cómo va el otro, el marcante o el otro? El marcante va apagando Y el otro va Cuando son los dos pues uno hace esto y el otro hace Después yo vuelvo a hacer este que me hace la otra Este el cambio, ¿entendés? Para no tener un solo Para que la hembra también se oiga ¿Entendés? ¿Qué otro ritmo así? Si, el ritmo también con el cuerpo ya tiene que ir con todas las tamboras Como jugas, ya te cales de aquí Ajá El punto No, 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 no Gracias por ver el video.